Estamos en la línea 395, el edificio que la Ciudad de Paraná lo conoce como el Ministerio de Obras Públicas, la Dirección Nacional de Vías Navegables. En esta casa hemos sumado el esfuerzo y el trabajo de recopilación de todos los archivos históricos y toda la documental que tenemos, sumándonos a este bicentenario de la Ciudad de Paraná de manera tal de que las escuelas especialmente pueden llegarse hasta aquí para conocer este paso de la transformación de Paraná de Ciudad Ribereña a Ciudad Portuaria. Durante toda la semana, de lunes a viernes, de 8 a 12, estamos recibiéndolos para hacer una visita guiada mostrando esta historia linda que tenemos en imágenes. ¿Cómo ha ido cambiando? ¿Cómo se va viendo la evolución de Paraná en estas fotos? En principio, de la transformación, la creación del puerto, están las imágenes de cómo se construyó el puerto y algo muy pintoresco es que el puerto nuevo de la Ciudad de Paraná no tenía comunicación con la ciudad. Entonces se ve la transformación de las aperturas de calles de la ciudad hacia el puerto. La única calle existente era Calle Salta. Y acá podemos ver en imágenes todo esto. Pero también algo que muchos paranaenses no saben es por qué tenemos una avenida costanera llamada así, siendo que en 1922 el proyecto era Avenida Fluvial. Entonces aquí en relatos y en imágenes les decimos el por qué tenemos una avenida costanera y qué importante fue para el crecimiento y desarrollo de Paraná. Las delegaciones que quieran llegar, que quieran apreciar esta muestra, ¿cómo tienen que hacer? Lo único que tienen que hacer es llamar al 4230-051, 4230-051, que es el teléfono de Secretaría, anunciar qué escuela, qué grado y qué docente viene a cargo y directamente acercarse para que entonces poder de manera organizada contarle esto que dura no más de 30 minutos. Es una muestra fácil para entender también. Sí, porque la hemos adaptado, está un poco reducida a las iniciales, la hemos adaptado con un texto de manera tal que los chicos desde tercer grado, cuarto grado, en adelante puedan entenderla, pero así también no es menor el detalle que también las explicaciones caben con una ampliación obviamente para alumnos de secundaria o de la universidad de aquí de Paraná, cualquiera sea esta. Como encargado y como responsable de este lugar, ¿qué es lo que más te llama la atención de estas fotografías? Las grandes realizaciones que hizo esta dirección con los trabajadores de cada una de las áreas. Pensar que este edificio emblemático para la ciudad de Paraná empezó a construirse en septiembre de 1914 y en octubre de 1916 se terminó y no había en aquella época máquinas hormigoneras, retroexcavadores, ni siquiera había mano de obra calificada como la hay hoy. Entonces eso es una semblanza, una referencia que nos habla de la cultura de trabajo que supo gestar esta repartición.